Nos llegó ayer un comunicado, anoche nos llegó a nosotros, del Centro Islámico de la República Argentina, que tiene como idea fuerza el presidente, olvida que representa a una nación, no solamente a un grupo. Ese es como idea fuerza. Y ahora ya tenemos comunicado y le agradecemos mucho también por la espera a Martín Sade, que es el Prosecretario justamente del SIDA, que es el Centro Islámico de la República Argentina. Martín, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buenos días, Nahuel y Tomás. Saludo a vos y a toda tu audiencia. Con el saludo del Islam, al-salamu alaykum, wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones sean con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando en este momento. Muchas gracias, muchas gracias realmente. Entonces, bueno, ahí yo dije el título, Martín, que es este, el título es el presidente olvida que representa a una nación, no solamente un grupo, si podés, bueno, esplayarte un poco sobre esta idea de fuerza, sobre este título de por qué les llevó a dar este comunicado a ustedes. Sí. Bueno, antes que nada me presento. Yo soy el Prosecretario del Centro Islámico, soy abogado, soy musulmán y no soy terrorista. Formo parte de una institución y de una comunidad, una comunidad que forma parte del tejido social de la República Argentina hace más de 100 años, y una institución que forma parte del tejido institucional de la República Argentina hace 100 años. Nosotros trabajamos en pos de una Argentina unida, una Argentina en paz, una Argentina en crecimiento, que crece todos los días, aportando desde lo profesional, lo institucional, lo político, lo económico, lo social, lo intelectual, lo científico a este país que amamos. Nosotros no somos inmigrantes, somos argentinos de fe islámica, y nos encontramos ayer que en el cierre, en la apertura de los Juegos Panamericanos Macabeos, el presidente decidió agredirnos en un discurso en vivo hacia 8.500 extranjeros que venían a participar de estos Juegos Macabeos, decidió agredir a parte de su población, a su nación, a parte del tejido social de su país. Y utilizando la frase terrorismo islámico, que es algo por lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ya el Papa se ha expresado, entre otras autoridades internacionales, la ONU misma, respecto de que ese tipo de terminología, la construcción de esa frase, es estigmatizante, genera islamofobia, discursos de odio, y lo único que hace es generar clima hostil en la población, agresiones, y que empiezan de ese modo y terminan llegando a niveles verdaderamente inaceptables como sociedad avanzada y moderna. Sí, Martín, en principio te hago una pregunta, ¿ustedes pidieron una audiencia con el presidente? Así es, nosotros entendiendo que esto puede ser consecuencia de un mal asesoramiento que tiene el presidente respecto de qué es el islam y qué implica el islam y cómo formamos parte de esta nación, solicitamos una audiencia institucional con él, con la canciller, que es la asesora en materia del culto del presidente, para ver si podemos evitar este tipo de discursos, construir una sociedad más justa, ordenada, pacífica, y no estigmatizante respecto de nuestra comunidad. Claro. No, me quedé también con cómo empezaste, cuando empezaste tu alocución, que aclaraste que no sos terrorista, y me di cuenta con eso que debe ser realmente un momento muy fuerte para ustedes, porque, bueno, no sé, acá nosotros en Radio Rebelde obviamente no pensábamos así, pero vos creés que te ves obligado por estos momentos, que por ahí va más allá de mi ley también, la sociedad está llevando a que tengas que salir a crear algo irrisorio, ¿no? Pero es así. Totalmente. Nosotros somos una comunidad que trabaja mucho en cuestiones sociales en nuestro país, realiza muchas acciones positivas, muchas acciones positivas en pos de estar presente donde el Estado muchas veces no llega, acciones solidarias, acciones para sacar adelante a sectores más vulnerables de la población, y siempre, no tengo que salir en los medios a hablar de eso, sino que siempre me toca hablar cuando somos agredidos, cuando somos estigmatizados, cuando ocurre un hecho islamofóbico, o cuando nos acusan de terroristas a una religión que forma parte de más de un tercio de la población mundial, y que si todos fuéramos terroristas, el mundo no sería como lo conocemos. Martín, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Un gusto. Un gusto hablar con vos. Yo me quería meter más en esto de la islamofobia, que se viene desparramando, ¿no?, hace muchos años en todo el mundo, ¿no?, y con diversas, de diversas formas, ¿no?, con diversas estrategias, hasta con cómo se abordan los temas en las películas o en las series. Digo, ¿qué pensás que se busca en general con esto, con tratar de generar eso, de relacionar al islam con el terrorismo? Yo creo que el mundo progresa y mejora y cada vez elimina, trabaja en la eliminación de barreras que los diferencian en materia religiosa, en materia de costumbres, culturas e idiomas. Sin embargo, hay medios multinacionales, poderosos, y hay una propaganda en el cine, una construcción que vuelve a reconstruir constantemente estas barreras, que vuelve a generar diferencias entre las personas, que vuelve a mostrar cuáles son las diferencias en vez de cuáles son las similitudes, para diseñar un mundo que sólo les sirve a algunos, que es un mundo con poca paz y no con más paz. Cuando nos ponemos a conversar e informamos las características de nuestra religión, nos damos cuenta que la diferencia, o se da cuenta el interlocutor que tenemos enfrente, que las diferencias con otras creencias, con otra fe, con otras culturas, son más finitas que una línea. Entonces, son más cosas las que tenemos siempre en común que las que tenemos de diferente. Sin embargo, hay gente que está muy interesada, o hay medios, o hay sectores que están más interesados en diseñar barreras y diferencias en pos de estos mundos en crisis que necesitan estar vigentes, porque hay detrás intereses geopolíticos, comerciales, y sobre recursos en distintas regiones que no hacen a lo que quiere el mundo en este momento, o la población mundial. Martín, te agradecemos mucho estos minutos aquí, en el anteúltimo día del año, aquí en Radio Rebelde. Le agradezco a ustedes el espacio, darme la oportunidad de contar otra parte de lo que es nuestra fe, nuestra religión y nuestra comunidad. Los invitamos a todos, en la Mezquita El Asma, los sábados por la tarde se informa sobre nuestra religión. La Mezquita El Asma se encuentra en la calle Alberti, entre Pavón y Garay, en el barrio San Cristóbal, donde se dan charlas, nuestros jefes informan sobre nuestra fe. Para la gente que tiene N dudas y desconoce, y de este modo ver que somos todos iguales. Muy interesante. Así que les agradezco mucho. Son charlas abiertas a la comunidad, todos los sábados. A toda la comunidad, los sábados por la tarde. Así es. Muy bueno, muy bueno. Bueno, obviamente... Les agradezco el espacio, y obviamente les deseo que terminen bien el año y un mejor comienzo en el 2024 para todos. Igualmente, Martín. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Gracias.